Nuestro principal desafío ha sido la eficiencia energética. Teníamos cuentas muy altas antes de energía eléctrica. Y nuestro emprendimiento es tener un hotel ecológico en la ciudad. Y ahora tenemos el mínimo consumo de energía. Entonces hemos aislado paredes, techo, ventanas. Tenemos el techo verde con el cual hemos bajado aproximadamente 8 grados de temperatura en las habitaciones. También tenemos un tendedero solar. Ya no usamos secadora para secar la ropa, sino que se seca con un sistema natural al sol, aunque haya lluvia. Tenemos jardines, jardines que también bajan la temperatura del hotel. Y así otro montón de iniciativas que nos han ido poco a poco, sumando y sumando, hasta nosotros poder llegar a ese mínimo consumo de energía. Todo esto no es un lujo, sino que es una inversión que luego se recupera. Al principio nosotros invertimos en un préstamo. Y este préstamo se pagó solo con el ahorro de energía que estábamos teniendo. Por ejemplo, el calentador solar costó 15 mil dólares, pero se pagó en dos años y medio con lo que ahorramos de energía. Ahora la imagen del hotel es totalmente diferente. Antes no nos podíamos diferenciar. Antes éramos un hotel pequeño de ciudad cualquiera. Pero ahora, gracias a Dios, somos un referente en la región. Y la gente mira nuestros casos, nos llama para preguntarnos. También viene gente que podría quedarse en un hotel cinco estrellas, pero prefiere quedarse acá, porque es un lugar responsable con el planeta también. Nuestro concepto es ser un hotel de tranquilidad y verdes jardines en un ambiente tropical. Un lugar de descanso en la ciudad donde se respete el medio ambiente. Entonces hay que estar siempre buscando qué oportunidades hay para también estar listos, ¿verdad? Y aprovechar todas las cosas que se vengan en el camino.